Amor, sujeto, complemento directo, porque un sistema nominal, un sustantivo puede ser complemento directo. ¿Qué le pediría a esta Grey? Quiero que me compre unas esposas. En India las tiene más. En la sustantiva siempre se puede sustituir por eso, entonces lo que yo hago es, yo quiero eso, ¿qué función hace eso? Complemento directo. Pues entonces, todo el serizo este de Grey, en una composición, subordinada sustantiva, que hace función de complemento directo. ¿Vale? La principal me da igual, yo lo he cometido, yo, quedando con las fuerzas, todo esto, incluido esto, es sintasma verbal, predicado verbal. Yo busco la parte que hace de algo bonito. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Sí. Pues cuando ya hace una vacía, tú ya no. O te encuentres a Grey y ya... No sé qué, es que no sé, cuando te pregunto, ¿te gustaba la frase o la lengua? O yo. O yo. Pero ¿qué le gusta a todo el mundo? ¿Por qué nos enseñas literatura? ¿Por qué le damos literatura? ¿Ves? En el tecnológico. Y dale. Y dale. Y dale. ¿Para qué haces el amor si no vas a tener niños? Es la misma pregunta. Es la misma pregunta. ¿Para qué si no hay nada disponible ahí? Pues ahí está la función literaria que tenemos todos. Todos nos. Bueno. La cuestión es que directamente no lo van a tener. Esa es la gran diferencia. Todos tenemos pulsiones sexuales, pero no todos tenemos pulsiones de lengua, ni de filosofía, ni de historia. Pues sí. Ni con las manos. Lo que pasa es que tú no las descubres. No las has descubierto. Te la estás intentando hacer ya. No creo. No creo. ¡Nexo! ¿Qué? ¿Tú? Subete a mi tío. Me compro una esposa, sentado verbal, predicado verbal. Me compré en directo. Me compré en directo. Con F. Bévo una esposa, sentado verbal. ¿Qué entra a la pregunta? Tú estás. Me queréis mucho. Vamos, Béi. ¿Esa se viene en una zona de ligada? No me compré, directo, indirecto. A mí que me las va a entrar. ¿Por qué me está leí brindeléndelé y voy a quitarle y explicarle clara?